Música Yeipuruta vamos a usar un kilo de mandioca cocinada mandiomimoy, cuatro huevos, una cucharada de sal, una cebolla picada, aceite mirasol para freír, seis cucharadas aproximadamente, 100 gramos de queso paraguay, Yeipuruta, para empezar cortamos las mandiocas como más nos guste, encuadraditos, alargaditos, peya, calentamos una paila y agregamos aceite, unas seis cucharadas aproximadamente, Yeipuruta, para empezar cortamos las mandiocas, agregamos la cebolla y la sal, freímos muy bien y una vez que la cebolla esté tiernita y bien frita con la mandioca, vamos añadiendo los huevos y un poco de cebollita de verdeo si desean, Revolvemos muy bien y finalmente el toque final, nuestro queso paraguay, Música Oye tirapajan, o haces la quesú, para que se estire el queso, Aye paje teco te enviú, getereí, riquísimo y facilísimo de hacer, Peña Pomina Yangirucuera, recomendadísimo Música 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 Música